Música Cordial saludo, en nombre de la Administración Municipal, a paso firme y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte Recuerda, tomar las medidas preventivas Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy Mi nombre es Nildo Rafael Pinedo Armenta En la actividad de hoy, continuamos con el manejo de la pelota Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Numeral sin excusas para cuidarnos. Hasta la próxima.